bienvenido chico chica chico 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 de youtube o no y de trofeo que tienes estamos con burning secret a para visual novel muchísimas gracias a estás a soft por la key y bueno de qué va este burning secret visual novel una visual novel muy sencilla donde en setting tenemos que tener la configuración por cierto esto tenéis que tener el mensaje speed al máximo auto de ley al máximo y skin mode everything vale en vez de red only everything y o inglés o chino portugués así que yo recomiendo en inglés lo demás da igual vamos a empezar en new game y se avanza automáticamente con el cuadrado como veis aparte voy a explicar los botones de abajo con el cuadrado de esquipeamos con el r2 hacemos 6 con el l1 podemos retroceder un poquito sigamos a la elección y bueno pues ahí veis los demás botones no en este caso esquipeamos manteniendo el cuadrado y en la decisión hacemos opción número 2 relaxing volvemos a mantener el cuadrado hasta que vuelva a salir una doble decisión en la doble decisión echaremos atrás con l1 que aunque no venga aquí explicado es necesario usar el l1 para echar para atrás porque si no en las decisiones no te deja no te y aquí veis no me deja pero si hago l1 l1 me echo para atrás y con r2 hacemos un save guardamos en el primero volvemos y ahora avanzo con el cuadrado en este caso elijo la opción número 1 you arrive y avanzo vale ahora cargamos que para cargar era l2 no l2 con options no setting no ahora espérate que yo vea como para cargar con el cc gallery no continúe si en continuo vale en continuo es cargar vale cargamos el primero y ahora cargamos como hemos dicho primero y hemos cogido ante la opción número 1 pues ahora la opción número 2 i can use ahora avanzamos hasta que también vuelva a ver una doble opción y echaremos para atrás y haremos el guardado en agachamos para atrás con el e1 y con r2 guardamos en el segundo mismo en el vacío vale avanzamos con el cuadrado y ahora escojo la opción número 1 i think fin vale i think fin avanzamos con el cuadrado y otro final ahora damos a continuar escogemos la opción número 2 cuadrado y la segunda opción i want to lo que sea y con esto pues ya hemos terminado básicamente creo que es platino de que de uno de dos minutos como mucho no es mucho más serán un par de minutos a lo sumo o así así que el platino pues ya está flut flutemaster platino súper corto de eso de un par de minutos o así exactamente nos haría un par de minutos como mucho muy muy sencillo de estos de los que bueno pues como veis no frutemaster un 95.8 95.8 de porcentaje de de dificultad bastante sencillo es el 95.8 platino 1028 para nosotros y como siempre pues nos vemos en un próximo vídeo directo lo que sea que sea muy bien continuemos con todo tenemos por antes nos volvemos hasta pronto chau adiós sean buenos disfrutad que es lo importante seguimos con más chau